El equipo campeón del fútbol peruano, al mando del uruguayo Jorge Fossati, con un estilo de juego que tenía que ver más con propuestas que respuestas, con su característica línea de tres en el fondo para darle mayor proyección a sus laterales en el ataque, un medio campo muy equilibrado con Rodrigo Ureña y un cerebro en la ofensiva para la creación de fútbol. Un equipo muy vertical, intenso, de presión inmediata tras pérdida y con transiciones rápidas. Así jugaba el elenco crema dirigido por su ex entrenador, pero ahora la incógnita es cómo juega, cuál es el estilo de juego del nuevo entrenador, el cordobés Fabián Bustos, que de hecho me agrada porque somos de la misma tierra, que tendrá la gran tarea de potenciar este equipo, de potenciar este plantel, por qué no el suyo propio, de conseguir el bicampeonato y de hacer una buena copa, un buen torneo internacional, que es quizás donde ahora el hincha tiene puesta la mirada. Así que bienvenido a Aitin Sport, quédate hasta el final porque en este video voy a estar analizando a Fabián Bustos, cómo juega, cuál es su estilo de juego, si los refuerzos cumplen con las condiciones del estratega y también te voy a estar dando mi opinión acerca de este nuevo ciclo del cuadro merengue. ¿Cuál es el estilo de juego del nuevo técnico? Y según sus propias palabras en diferentes entrevistas o conferencias que ha hecho, Fabián considera que sus equipos tienen este equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo y que se adapta según a las circunstancias, según a las situaciones del partido, a los rivales que tienen que enfrentar, a los propios jugadores con los que cuenta el plantel, la localía y según lo que más le conviene al equipo. Sin embargo, le gusta de que este sea combativo, agresivo, de que vaya a buscar los resultados y de tener un posicionamiento en el campo de juego que le permita hacerle daño al rival. Y en este primer partido, en este amistoso frente a Vallejo, es muy temprano como para analizar en cuanto a la intensidad porque están en plena pretemporada y en donde los jugadores van adquiriendo este nivel de adaptación, ya sea individual como colectivo, en cuanto al rendimiento físico. Y esto si no está bien trabajado de manera progresiva, después de que los jugadores vienen de un periodo vacacional, puede incurrir en lesiones. ¿Y cuál es el sistema que más utiliza en los diferentes equipos en los cuales dirigió? Y revisando algunos datos del actual entrenador en los diferentes campeonatos y equipos que dirigió, el sistema que más utiliza es el 4-2-3-1, que lo utilizó mucho con el Barcelona de Ecuador, por ejemplo, cuando fue campeón de la Liga Pro 2020. Sin embargo, en su último equipo, al cual dirigió, al cual estuvo al mando, el América Mineiro en el Brasil Airao, no le fue nada bien, el equipo descendió. Pero bueno, se puede ver esta variación en los sistemas de un 4-4-2, un 3-5-2, un 4-3-3, lo que claramente indica que es un técnico muy versátil, camaleónico, que se va adaptando según las circunstancias o según lo que más le conviene al plantel. Y en conferencia de prensa, Busto también expresó de que el cuerpo técnico es muy pragmático, de que se acomoda lo que tiene y de que fue un año muy bueno para la U con ese sistema que utilizaron del 3-5-2, que logró consolidar Jorge Fossati, pero que también le gusta la polifuncionalidad y de que el equipo pueda jugar de diferentes maneras, sobre todo por la geografía que tiene el Perú. Frente al equipo trujillano, se continuó con el mismo sistema de Fossati con línea de 3 en el fondo, pero bueno, este año tocan 9 equipos de altura, así que posiblemente veremos algunas modificaciones. Y a vos te digo, hincha de la U, que si querés ver más análisis con datos y estadísticas del conjunto crema rumbo a la Copa de Libertadores, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. En la fase ofensiva, en cuanto a la tenencia o la posesión de la pelota, no es un técnico que se caracterice por eso. Más bien, la idea es poder tener la pelota, pero finalizar lo más rápido posible. De hecho, con el Barcelona campeón de la Liga Pro en 2020, no fue un equipo de muchos pases, de largas tenencias, sino más bien que se ubicó a media tabla. Justamente la U, tanto en su liga local como en la Copa Sudamericana, encaja con este perfil, siendo un equipo mucho más vertical que de tenencia del balón. Fue también lo que se vio en esta noche crema frente a César Vallejo. Pasamos a analizar en cuanto a la construcción del juego para saber, por ejemplo, cómo son en salida los equipos de Fabián Bustos. Y esto va a depender de cómo esté parado, de la presión que ejerce el rival o de dónde uno pretende salir jugando. Cuando no hay presión alta, cuando solamente te va el rival con un solo delantero a presionar, suele salir construyendo desde el fondo con dos centrales bien abiertos y el volante central cayendo un poco más profundo para ocupar ese espacio y poder salir jugando. Aquí se ve otra jugada, otras salidas del fondo con esta formación en W, con el volante central que cae mucho más profundo para cubrir ese espacio, equilibrar en igualdad numérica ante una presión de tres jugadores del equipo rival que le está bloqueando el juego por el medio y lo obliga a salir por afuera. Pero esto también suele cambiar cuando no hay una idea clara para salir jugando desde el fondo, por lo que apuesta al pase largo, al pase directo, buscando a los delanteros que ganen esos duelos para no complicarse tampoco demasiado. Y atención acá porque uno de los jales, uno de los refuerzos del Universitario Deportes es el arquero uruguayo Sebastián Britos, que realizando el sitio softscore es un arquero que entre sus mejores atributos, uno de los más fuertes, es la distribución del balón y el juego aéreo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque generalmente cuando nosotros vemos un arquero, más que todo nos fijamos en cuántas paradas, en cuántas atajadas que hizo y cuán espectaculares son. Sin embargo hoy en día se buscan arqueros inteligentes, arqueros que te sepan leer un partido, que sepan interpretar por dónde tiene que ir la jugada, la circulación de la pelota y que además de poder hacerte un buen despeje o descolgarte una pelota, también tengan esta capacidad de lanzar estas pelotas largas, estos balones largos con la mayor precisión posible en la zona más lejana del campo para buscar a los delanteros o al jugador objetivo y ponerte en pase preciso. No fue una noche destacada para Sebastián porque no hubo muchas situaciones del rival como para poner a prueba al arquero. El equipo se está acondicionando, se está acomodando y también bueno que se hicieron estas rotaciones en los arqueros de la U. Y como la U utiliza mucho juego aéreo, otro de sus refuerzos han sido dos delanteros altos de físico imponente que va a resultar fundamental para ganar esos duelos aéreos. Sé que el hincha se quedó con ganas de más, de ver algunos destellos de calidad de estos jugadores, pero bueno pienso que es muy temprano para eso, aún falta ajustar más detalles para ver un equipo fluido. Pero antes de continuar con este análisis te agradezco por dejarme tu comentario video tras video, mostrar ese apoyo y ese cariño a este proyecto porque es un gran incentivo para mí y te invito a que me hagas conocer tu opinión así que éramos una gran comunidad. Los ataques de los equipos de Fabián Bustos se deben hacerse por los costados sumando a los laterales en esta abstención ofensiva, siendo lo más directos posibles con el centro delantero, sus dos extremos y el medio punta. En algunas entrevistas el técnico cordobés ha dejado bien en claro que uno de sus grandes referentes ha sido Pep Guardiola y de hecho algunas cosas que se le ha visto en su estilo de juego justamente son las rotaciones posicionales, que es algo que Pep lo hizo muy común o muy popular. Es decir de que los jugadores se puedan comportar de una manera mucho más inteligente y de que ajusten su posición en función de los roles y de los movimientos de los compañeros que lo rodean. Y ahora vamos a ver este ejemplo que era en el Barcelona de Ecuador donde Pineda, que era un lateral, terminaba en la zona media del ataque más interior para tener una mayor participación de acuerdo a lo que demandaba la jugada, ocupar ese puesto disponible para dañar al rival y permitir que el compañero pueda tener más vías de pases, jugar entre líneas, diagonales o al espacio por el otro sector para la llegada del lateral derecho, en tanto que este mismo se abría permitiendo que el extremo se cerrara y que se formara una línea de tres en el ataque. Y no solamente estas rotaciones posicionales en el tercio final del campo, sino también al inicio de la jugada, en donde los volantes centrales se ubicaban también como laterales justamente para permitir la subida de estos. Sin embargo el estratega argentino ha dejado bien en claro que suele improvisar en esta zona del campo en donde no siempre se llega con mucha gente. Esto también va a depender del rival, de que tan bien o no tiene organizada su defensa, porque esto ya ha sido previamente estudiado por el cuerpo técnico para poder plantear los partidos y hacer daño también con pases profundos, buscar situaciones para desequilibrar y aprovechar la velocidad de los jugadores que tiene. En la fase defensiva los equipos de Fabián suelen jugar con una línea de cuatro en el fondo, distinto a lo que venía realizando Fossati, en un 4-4-2, tratando de mantener estas dos líneas lo más compactas, lo más juntas posible y priorizando cerrar los pases entre líneas. Tanto en zona baja como en zona media para poder neutralizar a los jugadores más creativos del equipo rival que no te puedan filtrar pases y obligarlos a jugar en zonas en donde no te hacen tanto daño y obviamente buscar esta superioridad numérica para poder defender. En otros casos en bloque bajo uno de los dos extremos baja para formar una línea de cinco y en estas rotaciones duraderas del balón del equipo rival el volante central también se une para generar una línea de seis, pero esto no es prioridad de echarse atrás de los equipos de Fabián. En cuanto a las transiciones es en la zona de progresión donde hacen la mayor presión tras pérdida, donde se organizan, toman las marcas y donde tienen bien estudiadas y trabajadas las posiciones en las transiciones para que cuando recuperen la pelota lo puedan hacer lo más rápido posible. También utiliza la presión alta tras la pérdida de la pelota, pero esto es bastante estratégico, no siempre se da porque requiere de mucho desgaste, de mucho físico y eso es casi imposible de mantenerlo durante más de 90 minutos de partido. Ahora desde mi opinión hay que entender de que se ha acabado un siglo con Jorge Fossati en donde la U ha salido campeón, en donde se ha consolidado una manera de jugar, donde se han potenciado los jugadores y también donde hubo esta sintonización emocional con el técnico que es fundamental para poder llevar adelante un proceso que los jugadores que compren una idea que no era tan común quizá en el fútbol peruano y que fue exitosa. Con la llegada de Fabián es otro siglo, es otro entrenador, que si bien se mantiene casi el mismo plantel, pero bueno ya dos de sus cerebros no están y es un nuevo comenzar donde hay que convencer a los jugadores de esta manera de jugar, de estas variaciones, de estos cambios que se pretenden, porque es un equipo que no lo ha cambiado en toda una temporada y que posiblemente lleve tiempo a adaptarse, hay que trabajarlo, automatizarlo y no se da de un momento para el otro. Desde mi punto de vista yo considero de que en el fútbol local o universitario se puede dar el lujo de continuar con esta formación, con este sistema, porque bueno es uno de los más grandes, uno de los más poderosos del fútbol peruano y generalmente son los demás los que tienen que modificar sus sistemas, tienen que ir variando para poder enfrentar el equipo crema. Pero en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana te vas enfrentando equipos más superiores a medida que vas avanzando, de gran rendimiento físico, con planteles mucho más largos y esto de poder ir adaptándote, de ofrecer variaciones para que no te lean tan rápido, poder generar sorpresas funciona muy bien pero se necesita trabajarlo y mucho. Y hay que entender también de que la mirada del hincha no es la misma quizás del club porque el fútbol es un negocio, tiene que dar resultados, tiene que generar ingresos y si esto no funciona se va el técnico, si en los primeros partidos no se gana se va el técnico. Entonces si se le va a dar continuidad al técnico, bienvenido sea, sino de lo contrario habrá sido un desatino y un retroceso para el club. Y este ha sido mi análisis de Fabián Bustos, el nuevo director técnico del conjunto crema. Y déjame saber aquí abajo en los comentarios si crees que sea capaz de hacer una buena temporada, de conseguir el bicampeonato, de hacer un buen torneo internacional. Y también te invito a que te suscribas a este canal, me dejes tu manita arriba, me hagas algún comentario, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. ¡Chao, chao!